seguiremos siendo amigos escrito por paula danziger con ilustraciones de tony ross dentro de exactamente 10 minutos todos los niños y niñas de nuestra clase vamos a subir al avión para ir de viaje a china yo ambar dorado soy una alumna de tercer año y estoy muy emocionada mi mejor amigo justo daniel se va a sentar a mi lado ahora mismo está sentado en el banco de al lado haciendo de reloj lo único que oigo es un suave tic tac pero estoy absolutamente súper segura de que ya tiene pensado hacer alguna otra cosa siempre que nuestra clase va a volar a algún lugar lejano nos sentamos juntos de hecho llevamos sentándonos juntos desde que nos conocimos en kinder pero esa es otra historia no es nada fácil encontrar mi pasaporte y los pasajes porque yo ambar dorado soy una alumna de tercero muy desordenada saco rápidamente las cosas de mi banco el cuaderno en el que voy a escribir sobre el viaje medio paquete de chicles de fresa mis calcomanías dos cintas para el pelo siete gomas de borrar once clips dos cuadernos de ejercicios y finalmente mi pasaporte y los pasajes que he metido dentro de una caja decorada especialmente por mí con un montón de calcomanías rin cucú cucú empieza a decir justo mientras se columpia para adelante y para atrás entonces le pego en la cabeza con el pasaporte y los pasajes se puede saber qué estás haciendo soy un reloj cucú dice justo sin parar de columpiarse cuando una tiene a justo daniels de mejor amigo la vida es súper divertida lo mismo pasa con mi maestro el señor cote dispónganse a embarcar y el señor cote apaga y enciende las luces para que sepamos que se ha acabado una actividad y está a punto de empezar otra hemos puesto todas las sillas de la clase en fila para que parezca un avión de verdad con pasillos y un sitio para el piloto el copiloto y los auxiliares de vuelo el señor cote siempre es el piloto él dice que sólo es porque ninguna otra persona de nuestra clase tiene carné de conducir pero yo sé cuál es la verdadera razón por la que siempre hace de piloto es porque quiere asegurarse de que lleguemos a donde tenemos que llegar una vez dejó que ricardo curton hiciera de piloto y cuando aterrizamos ricardo anunció que nos había llevado a disneylandia en lugar de república del congo así que ahora el señor cote siempre es el piloto y elige cada vez unos niños diferentes para que hagan de copilotos y auxiliares de vuelo cuando me toque a mí quiero ser de copilota no quiero tener que repartir bolsitas de maní porque hay algunos chicos que son unos niños chicos y hacen ruidos como los monos al comer el maní y otras bobadas pero justo no hace bobadas él y yo pasamos el tiempo leyendo la revista tercero b en vuelo los artículos los escribimos entre todos también hacemos el crucigrama que inventa el señor cote bueno la verdad si hay que ser sincera a veces justo también hace ruidos de mono ahora la clase se ha puesto en fila esperando a que el señor cote en revise los pasaportes ana burton se ha quedado mirando la foto de su pasaporte es una foto horrorosa no sé por qué no nos ha dejado traer una foto de casa cada vez que empezamos a estudiar un país nos vamos volando a conocerlo y todas y cada una de las veces ana se queja de la foto que tiene en el pasaporte estás muy bonita le digo mirando la foto todos tenemos las fotos que nos hicieron en el colegio menos brenda colvin que empezó las clases cuando ya nos habían hecho las fotos el pasaporte de brenda lleva una foto que le hizo el señor cote con su propia cámara soy muy bonita me corrige ana pero en esta foto salgo horrorosa hago como que no he oído lo que ha dicho ya sabes que el señor cote en quiere que nuestros pasaportes de mentira parezcan de verdad acuérdate de cuando nos enseñó su pasaporte de verdad estaba horrible y tampoco es tan feo ana hace una mueca y sonríe ámbar sólo porque a ti se te olvidó aquel día que nos iban a hacer las fotos no significa que a los demás no nos importe cómo hemos salido en nuestra foto en la tuya parece que al salir de la cama te pusiste lo primero que encontraste y te peinaste con el rastrillo del jardín me fijo en la foto de ana lleva su largo pelo rubio muy bien peinado y se ha puesto un cintillo de colores muy bonito me fijo en mi foto ojos castaños y nariz pecosa el pelo castaño está un poco despeinado y lo llevo sujeto con dos trabas voy vestida con ropa de diario de hecho llevo mi ropa favorita una camiseta muy larga que me trajo mi tía pamela de un viaje a londres y unas mallas negras aunque no se ven me acuerdo de qué pantalones llevaba yo ámbar dorado tengo muy buena memoria no estoy tan fea es verdad que se me olvidó que ese día iban a hacernos las fotos y eso que el señor cotton no los dijo un millón de veces y lo escribió dos millones de veces en la pizarra para que no se nos olvidara es que soy un poco despistada pero ana burton no tiene toda la razón yo no me peino con el rastrillo del jardín puede que a veces me peine con los dedos pero nunca con un rastrillo a mí sí me gusta tu foto me hice justo con una sonrisa estás idéntica no está como te vemos sino como realmente eres es decir desordenada dice ana riéndose me gustaría arrancarle ese estúpido cintillo que lleva en la cabeza ni se te ocurra me dice justo deteniéndome mi brazo me encanta que justo casi siempre adivinen lo que estoy pensando porque también yo casi siempre sé lo que él está pensando el señor cotton nos revisa los pasaportes comprueba las tarjetas de embarque y mario fortunato nos conduce a nuestros asientos cuando todos nos hemos sentado mario nos enseña a ajustarnos el cinturón de seguridad y nos explica lo que tenemos que hacer en caso de emergencia el señor cotton toma entonces su micrófono de mentira y nos dice que nos preparemos para el viaje más bonito de nuestra vida y allá nos vamos hacia el cielo azul los alumnos de tercero hemos despegado camino a china china es un lugar bonito para ir de visita después de bajar del avión el señor cotton nos mostró una película sobre china y luego sacamos nuestro cuaderno de actividades para empezar el trabajo sobre el viaje justo y yo recortamos fotos de los folletos que nos ha enviado a la agencia de viajes convertimos las fotos en postales para que parezca que de verdad hemos estado en china y luego escribimos en el cuaderno los datos más importantes de cada sitio justo me enseña una foto en la que le sale un panda gigante y me dice vamos a mandarle esto a daniel mocoso te refieres a daniel mocoso tu hermano pequeño de cuatro años con el que te horroriza compartir la misma habitación y pegó la foto en una ficha de cartón el mismísimo sí señora el único extraordinario daniel mocoso me contesta justo haciendo un gesto afirmativo con la cabeza al tiempo que es coge la tarjeta y se pone a escribir lo estoy pasando bomba me alegra de que no estés aquí vivir sin ti es fantasticoso se escribe fantástico le comento con el oso panda y queda mejor fantasticoso me dice justo haciendo una mueca no te preocupes dani ni siquiera sabe leer con esa letra aseguró que no puede leer le digo impresionada por los garabatos yo me ocupo del pegamento y tú de hacer las letras bonitas me dice justo mirando la tarjeta me fijo en cómo he puesto el pegamento y pienso en la palabra desordenada si la limpieza y el orden sirvieran para subir mucho la nota yo solo sacaría ceros justo sin embargo es muy limpio y ordenado cuando se pone a pegar las cosas pero yo tengo una letra mucho más bonita ese es otro ejemplo del gran equipo que formamos nos ayudamos el uno al otro además aprendemos las cosas más o menos al mismo tiempo y si uno de los dos aprende primero siempre ayuda al otro cuando aprendí a hacer la e hacia adelante en vez de hacia atrás fui yo la que se lo enseñó a justo él me ayuda con las fracciones porque yo no acabo de entenderlas además cuando hacemos grupos de lectura los dos nos decimos en voz bajas las palabras si es que necesitamos ayuda somos un gran equipo justo sigue pegando yo sigo escribiendo le mandamos una postal al padre de justo que se ha cambiado de trabajo y tiene que vivir él solo en alabama justo dan y su madre se han quedado aquí en nueva jersey para poder vender la casa están tardando mucho en venderla aunque no se lo digo a nadie me alegro a veces justo se pone un poco triste eso no me alegra sé cómo se siente uno cuando echa de menos a su padre cuando se divorciaron los míos mi padre se fue muy lejos a otro país así que nunca lo veo y llama poquísimas veces justo sin embargo tiene suerte su padre viene a casa algunos fines de semana y habla muchísimo con él por teléfono pero aunque justo eche de menos a su padre yo sigo cruzando los dedos muchas veces para que nadie les compre la casa y para que el señor daniels encuentre otro trabajo aquí y vuelva a vivir en esta ciudad en el otro extremo de la mesa jaime y roberto han empezado a pelearse escucha cara de sapo quiero que me des el lápiz color dorado le dice jaime a roberto tirándole de la manga ya te lo he pedido 50 veces y yo te he contestado 50 veces y aún me hace falta cara de huevo le contesta a roberto que sigue sin darle el lápiz porque no escoges otro color porque me hace falta el dorado dice jaime y tira al suelo uno de color azul jaime y roberto llevan peleándose desde preescolar el señor cóten les ha dicho que a ver cuándo serán mayorcitos para dejar de hacer esas tonterías pero parece que nunca van a crecer el dorado necesito el dorado repite jaime roberto pone los ojos en blanco le saca la lengua y aprieta el lápiz contra el pecho cara de mono le dice jaime mientras mueve las orejas si necesitas el color dorado dice roberto señalándome porque no usa su cabeza ya sabes que ella es ámbar dorado yo miro a roberto con rabia y le digo ámbar dorado no es un lápiz de colores ámbar dorado es una persona y ahora se ríen los dos estoy más que harta de que las personas se burlen de mí porque me llamo ámbar dorado cuando era más pequeña quería que mis padres me hubiesen puesto un nombre normal como clara zara o vanesa ahora sin embargo me gusta mucho mi nombre pero aún tengo que soportar algunos bobos que se burlan de mí porque hay un color al que llaman también ámbar dorado el señor cotton apaga y enciende las luces es hora de comer en china despejen los bancos todo el mundo lo hace rápidamente me doy cuenta de que roberto se guarda el lápiz dorado en el bolsillo para tenerlo el después ahora entra la señora ermita el señor burton y la señora edén la asociación de padres ha traído comida de un restaurante chino y empezamos a comer en china aunque no en porcelana china porque usamos platos de papel yo ámbar dorado no como demasiado bien con los palillos chinos los utilizo para pinchar la comida y el tenedor para coger el arroz cuando acabamos de comer justo y yo luchamos con los palillos como si fueran espadas después el señor cotton reparte los papelitos que van con las galletas chinas de la suerte al abrir el mío leo experiencia es la mejor profesora le muestro el papelito al señor cotton yo creía que usted era el mejor profesor quién es esa tal señora experiencia el señor cotton sonríe y luego se va a separar a jaime roberto que siguen peleando justo deja su papelito de la suerte en el banco se queda mirando la pizarra lo recojo esto es lo que dice dentro de poco viajará a un nuevo lugar donde empezará una nueva vida vuelvo a dejar el papelito en el banco de repente no me siento nada bien de repente me parece que me ahogo con los trocitos de galletas de la suerte que he comido yo ámbar dorado espero que las galletas de la hora de picar algo dice justo poniendo un paquete de galletas rellenas en la mesa de su cocina super digo yo mientras abro el paquete saco una galleta me como el relleno de crema y le paso las galletas a justo super dice él mientras se las come saco otra galleta y me como el centro justo y yo llevamos comiendo así las galletas rellenas desde kinder lo llamamos trabajo en equipo anna burton lo llama una ordinariez la señora daniels entra entonces en la cocina detrás aparece danny y le dice a justo quiero que juegues al mecano conmigo mecano la mano me parece que es igual dice justo y se acerca a su hermano y le da la mano daniel mocoso se enoja ojalá tuviera yo un hermanito o una hermanita para hacerle rabiar como soy hija única no hay manera pero supongo que no pasa nada porque siempre puedo hacer rabiar a danny ya jugarás después le dice a danny la señora daniels ahora no quiero que desordenes nada porque el señor de la agencia inmobiliaria va a traer a alguien a ver la casa de repente hacer rabiar a danny ya no me parece tan importante de repente es mucho más importante cruzar los dedos y desear con todas mis fuerzas con todísimas mis fuerzas que a esa persona la casa le parezca feísima que crea que es demasiado grande o demasiado pequeña que no tenga dinero para comprarla suena el timbre de la puerta les importaría jugar un rato con danny nos pregunta la señora daniels que se marcha a abrir la puerta galletas dice danny imitando al monstruo de las galletas que sale en plaza sésamo claro que si bartolomé bartolomé es como de verdad se llama danny pero cuando era pequeño le costaba pronunciarlo y siempre decía que se llamaba danny danny y se ha quedado con ese nombre ahora todo el mundo lo llama danny menos justo y yo cuando queremos hacerlo rabiar entonces danny empieza a cantar ámbar dorado es un lápiz un lápiz un lápiz de colores estropeado a veces me parece que nunca debería haberle contado que me da rabia que los niños se burlen de mi nombre supongo que no es buena idea burlarse del nombre de otra persona cuando ellos pueden burlarse del suyo nos comemos unas cuantas galletas más después colocamos un pote de plástico y empezamos a tirar galletas dentro dos puntos canasta si yo cuando mi galleta rosa el borde y cae dentro buen tiro dice una voz extraña levantó la vista y veo una señora embarazada que aplaude al ver mi hazaña deportiva a lo mejor ámbar debería presentarse a la medalla de oro en las olimpiadas galleteras dice justo con una sonrisa a lo mejor deberían jugar en otra habitación mientras le enseño la cocina a la señora brandy nos dice la señora daniels con una sonrisa para que salgamos de la habitación no se preocupe me gusta ver los niños en la cocina yo ya tengo uno de cuatro años dice y dándose una palmadita en la barriga continúa y este estará aquí dentro de pocos meses por eso me gusta la idea de una cocina llena de niños jugando y entonces empieza a examinar con detenimiento la habitación dudo si decirle que hay dragones en el sótano fantasmas en las paredes y acto plasma en el ático lo han decorado ustedes de maravilla dice la señora brandy que está contemplando un armario con estantes giratorios gracias le dice la señora daniels hemos vivido muy a gusto aquí esperamos que la próxima familia también disfrute pero yo no quiero que ninguna otra familia viva aquí me acuerdo de cómo estábamos todos sentados viendo el papel mural y otras cosas cuando reformaron la cocina la señora daniels dijo que como todos los que estábamos en la casa íbamos a ver la cocina todos los días también teníamos que ayudar todos a decorarla además dijo que como yo era prácticamente una más de la familia también podía ayudarles pero no escogieron el papel de jugadores de baloncesto que nos gustaba justo y a mí ahora la pared estaba llena de flores por todas partes si no le importa dice la señora brandy me gustaría que mi marido viniera pronto a ver la casa pronto parece que van en serio espero que no le importe que haya cocodrilos en el cuarto de baño suelto entonces sin poder contenerme la señora brandy parece sorprendida pero rápidamente sonríe cocodrilos en el cuarto de baño eso es una ventaja adicional ella y la señora daniel se miran y sonríe está claro que no es una buena señal los mayores salen entonces de la habitación justo dan y yo seguimos jugando al baloncesto con las galletas hacemos como que no ha pasado nada yo intento no ponerme demasiado nerviosa al fin y al cabo ya ha venido un billón de personas a ver la casa y nadie la ha comprado a lo mejor al marido de la señora brandy le parece horrorosa espero estar allí cuando venga a verla entonces sí que dejaré caerlo de las termitas gigantes la señora daniel entra otra vez en la habitación ámbar te gustaría quedarte a cenar voy a llamar a tu madre para ver si quiere venir ella también pediremos una pizza sí le digo y me siento un poco mejor lo de cenar aquí lo hacemos con frecuencia sobre todo desde que se divorciaron mis padres normalmente me quedo con los daniels hasta que mi madre vuelve a casa de trabajar y luego a veces cenamos todos juntos la pizza es la comida favorita de justo y la mía también la señora daniels habla por teléfono mi madre dice que sí entonces la señora daniels llama a los de la pizza una extra de queso champiñones y salami por favor y que no se les pase ninguna anchoa que no nos gustan chillamos justo y yo al mismo tiempo y de repente nos reímos imaginándonos al tipo sujetando las anchoas y durante un rato se me olvida que a lo mejor venden la casa boing 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 justo salta de un lado a otro cuando salimos de la escuela estoy de muy buen humor sé que los dedos cruzados han funcionado porque no han vuelto a saber nada de la señora brandy ¿y qué libro vas a escoger para el trabajo? le digo con voz normal como si justo no estuviera haciendo nada raro boing 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 sigue saltando a mi alrededor no conocía ese libro ¿quién lo ha escrito? le digo en tono de burla mirándolo a los ojos pero no es nada fácil mirar a los ojos a alguien que está saltando de arriba abajo mientras da vueltas a tu alrededor seguimos andando un par de manzanas yo hablo justo sigue con su boing boing y habla también yo voy a leer el super zorro y luego haré un diaporama le comento mientras voy dando saltitos detrás de él boing 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 dice justo sin dejar de saltar entonces intento pisarlo estás haciendo el tonto sabes que hicimos diaporamas cuando preparamos el trabajo sobre el descubrimiento de América deja de dar saltos y háblame boing 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 pero justo salta demasiado rápido para poder agarrarlo y detenerlo basta ya le grito deja de hacer eso me estás volviendo loca ¿a qué estás jugando? por fin se para estoy practicando para ser de canguro cuando vayamos a Australia el señor Coten dice que iremos dentro de tres semanas no pensarás estar tres semanas haciendo el canguro ¿verdad? le digo meneando la cabeza justo a veces parece que estás un poquito loco él se acerca a un árbol y recoge una hoja del suelo no si quieres que te diga la verdad también he pensado ser un koala parte del tiempo no le grito al ver que se ha puesto a masticar la hoja justo sonríe y se mete un trocito más en la boca justo Daniels deja de hacer eso ahora mismo le digo amenazándolo con el dedo no sabes si algún gusano asqueroso ha dejado toda su baba encima ni si algún pájaro ha dejado caer algo en la hoja ni basta dice justo escupiendo trocitos de hoja no soy capaz de parar yo ámbar dorado tengo lo que el señor Coten llama una imaginación desbordada ni si ha venido un perro mientras la hoja estaba en el suelo que asco dice él haciendo una mueca le hago una reverencia y sigo hablando ni si estás comiendo hiedra venenosa ni si vas a coger la enfermedad de los olmos holandeses o como se llame la enfermedad que dijo mi madre que tenía nuestro árbol justo menea la cabeza ámbar dorado eres una preocupona pues ya ves como me preocupa hacerlo y le saco la lengua yo muevo las orejas frunzo la nariz y le saco la lengua anna burton y brenda colvin pasan a nuestro lado qué tontos comenta ana para que la oigamos gracias por el piropo doña perfecta gritamos los dos y le hacemos una reverencia qué tontos son repite ana moviendo la cabeza como con pena brenda nos sonríe y nos saluda con la mano y los dos se alejan caminando boing 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 quieres echar una carrera me dice justo claro y me pongo a su lado en sus puestos preparados salten y vamos saltando camino a su casa gané le grito al llegar delante de su casa antes que él justo deja de dar saltos gané repito ya conoces las reglas tienes que decir has ganado y luego tienes que eructar sabes que siempre lo hacemos así justo no dice nada no eructa pero no deja de mirar algo que hay en el jardincito de su casa yo me doy la vuelta para ver qué está mirando tan fijamente el cartel de se vende del jardín tiene encima un letrero que dice vendido de repente ya no me siento como debería sentirse una ganadora y dónde está tu novio si es que se puede saber me dice jaime que se ha acercado a mi banco el miércoles por la mañana para hacerme rabiar cómo es que lleva tres días sin aparecer por el colegio es que se ha cansado de ti déjala en paz le dice brenda lo que acaba de hacer es una crueldad el señor Coten ha dicho que justo su madre y su hermano han ido en avión a visitar al señor Daniels y a buscar una nueva casa empiezo a comerme un mechón de pelo anoche volvieron tardísimo hubo niebla o algo por el estilo y no pudieron aterrizar enseguida y luego perdieron la conexión o algo así y no llegaron a casa hasta las tres de la madrugada eso es lo que la señora Daniels le dijo a mi madre cuando llamó por teléfono esta mañana y también le dijo que iban a intentar dormir un poco vaya eso suena muy emocionante dice Brenda el viaje quiero decir no lo de irse a dormir sí claro emocionante digo yo con una voz que mi madre llama la voz sarcástica de la señorita Amber y pienso justo va y se monta en un avión de verdad antes que yo te digo que la vida no es justa a veces muchas veces el señor Coten apaga y enciende las luces continúen con el trabajo sobre China meto la mano en el banco y saco medio sándwich relleno con mantequilla de maní y chocolatinas M&M's lo inventé un día que mi madre se quedó dormida y me pidió que me preparase yo misma la comida mirando el bocadillo me acuerdo del chiste que me contó justo antes de marcharse uno sobre un empleado al que despidieron de su trabajo en la fábrica de M&M's por tirar a la basura todas las chocolatinas que llevaban una W porque el muy tonto no se dio cuenta de que una M al revés se lee W por fin encuentro el cuaderno de actividades debajo de un libro que debía haber devuelto a la biblioteca hace tiempo paso las hojas del cuadernillo y me doy cuenta de que es posible que justo ya no se quede conmigo el tiempo necesario para terminarlo dentro de poco es muy posible que incluso tenga que mandarle a él las postales intento seguir con el trabajo pero no hay manera no puedo estoy demasiado triste cuando sea mayor y me acuerde de cuando estaba en tercero intentaré olvidarme de este año este es sin duda el peor año de mi vida el más peor de todos todos los peores creí que las cosas no podían ir peor cuando mis padres empezaron a pelearse más de lo normal creí que las cosas no podían ir peor cuando mis padres se sentaron conmigo en la mesa de la cocina y me dijeron que iban a divorciarse durante muchos meses después de ese día me ponía enferma cada vez que me sentaba en aquella mesa creí que el año ya no iba a ir peor cuando mi padre me dijo que su empresa lo iba a enviar a Francia durante un año por lo menos las cosas empezaban a ir un poquito mejor y de repente me entero que el padre de Justo le han ofrecido un trabajo fantástico Justo y yo le pedimos por favor que no lo aceptara Justo incluso se ofreció a que le redujeran su paga semanal yo incluso me ofrecía darle al señor Daniel parte de la mía pero no él aceptó el trabajo nos dijo que era una oferta que no podía rechazar que para él suponía un gran ascenso y muchísimo más dinero creo que uno de los peores días de mi vida fue cuando la señora de la agencia inmobiliaria puso el cartel de se vende en el jardincito de la casa de los Daniels pero luego mejoraron algo las cosas porque pasaban los meses y nadie la quería comprar la verdad es que me sentía un poquito culpable por alegrarme tanto de que no vendieran la casa pero en verdad tampoco es que me sintiera demasiado culpable y ahora ya está la señora Brandy vio la casa y le gustó el señor Brandy la vio después y también le gustó así que la compraron hace dos semanas estaba segura de que el día que vimos el cartelito de vendido fue el peor día de mi vida pero no fue más el principio de los días peores justo y su madre han estado tan ocupados que no han tenido mucho tiempo para estar conmigo incluso aunque sigo yendo después del colegio a su casa la señora Daniel siempre está metiendo cosas en cajas y justo si quiere jugar conmigo pero no quiere hablar de que se van a marchar para siempre me pongo muy triste solo de pensar que justo se va a marchar y por eso intento pensar en la parte buena de que se vaya mi madre siempre dice que intente encontrar por lo menos una cosa buena en todo lo malo que me pase me cuesta mucho encontrar algo bueno pero de repente se me ocurre cuando justo se marche podré guardar parte de mis cosas en su banco así no tendré que ordenar ni limpiar el mío pero aunque soy una desordenada yo ámbar dorado limpiaría y ordenaría mi banco todos los días si justo se quedara intento pensar en más razones para estar contenta de que se marche justo no se me ocurre ninguna justo llevo afuera todo el fin de semana más dos días de colegio y empiezo a ver cómo van a ser las cosas cuando se marche de verdad y no me gusta lo que veo ni lo que siento sin duda ninguna yo ámbar dorado soy un ser humano muy desgraciado estoy haciendo un ejercicio de fracciones cuando justo entra en la clase me pongo muy contenta no sólo de que haya vuelto sino también de que pueda ayudarme a ver qué se puede hacer con esto justo se sienta en su banco yo le paso la caja con piezas de madera que usamos para ayudarnos a entender las fracciones bienvenido justo me sonríe y luego mira mi cuaderno la solución es cuatro me dice se nos acerca el señor Coten le da una hoja de ejercicios y le dice bienvenido qué tal van las cosas genial dice justo mete la mano en la mochila y saca un lápiz en el que dice Alabama se lo he traído para su colección señor Coten genial cómo que genial yo me paso aquí todo el tiempo echándolo de menos y él va y dice que todo va genial han pasado un montón de cosas dice justo con una sonrisa el señor Coten se agacha para pedirle una cosa en voz baja justo te gustaría contarle dentro de un rato al resto de la clase lo que has estado haciendo por supuesto que no tienes que hacerlo si no lo deseas pero sería interesante que lo compartieses con todos claro que sí dice justo el señor Coten se marcha y yo pienso que ojalá no le hubiera pedido eso a justo quiero que me lo cuente a mí primero no que todo el mundo se entere al mismo tiempo miro a justo está haciendo los deberes de matemáticas muy deprisa miro mi ejercicio de matemáticas y me pongo a chupar mi trozo de lápiz ojalá justo me hubiese regalado un lápiz a mí también cuando termino las tareas justo revisa mi hoja y la comprueba encuentra dos errores me enseña cómo se hace y me ayuda a terminar las fracciones no son mi ejercicio favorito de hecho son una de las cosas que menos me gusta el resto de las cosas que no soporto son uno los repollitos de bruselas dos ver a un niño meterse el dedo en la nariz y comerse los mocos tres que se marche la gente a la que más quiero el señor Coten apaga y enciende las luces tienen un minuto más para terminar el problema que están haciendo y para levantar la mano si quieren que vaya a explicarles cualquier cosa pueden terminar los ejercicios después en casa como justo y yo ya hemos terminado jugamos al gato gano yo apuntamos mi victoria en una hoja que guarda justo en su banco llevamos anotando los resultados desde principios de curso voy ganando yo 220 victorias contra 199 las luces se apagan y se encienden despejen el banco prepárense atención justo nos va a contar su viaje todos se preparan y justo se coloca en un extremo de la clase estoy segura de que no va a contarlo todo de que habrá alguna cosa que me cuente solo a mí salimos muy temprano el sábado por la mañana empieza a contar justo lleva una camiseta nuevecita en la que dice alabama personalmente a mí no me gusta esa camiseta ojalá llevar una camiseta de las que yo conozco el viaje en avión fue muy divertido sigue diciendo justo antes de despegar la azafata me dejó ir a la parte delantera para ver la cabina y conocer al piloto y también me dieron unas alas para que me las pusiera igual que un ángel dice Jaime pero ¿dónde has dejado el halo? Jaime dice el señor Coten utilizando su tono de voz de profesor que significa cierra la boca las alas están aquí dice justo señalando una chapita que lleva en la camiseta y luego nos sentamos y el avión empezó a subir y una señora que iba delante de nosotros empezó a vomitar en la bolsa de papel una ordinariez y qué asco son algunos de los comentarios que salen de la clase el comentario del señor Coten se limita a un por favor justo continúa pero sin ese tipo de detalles justo continúa nos habla de cómo su padre los había esperado en el aeropuerto nos habla del hotel al que fueron que tenía una sala de juegos piscina servicios habitaciones y de todo luego nos cuenta que el señor Daniels había estado viendo un montón de casas y que al llegar todos fueron a ver las que más le habían gustado y encontraron una que les gustaba a todos la escogieron el primer día yo creía que comprar una casa llevaba mucho muchísimo tiempo justo nos dice que la casa es muy grande que él y Dani podrán tener una habitación para cada uno que su madre dijo que podía poner papel mural con jugadores de béisbol en su habitación y que había un rinconcito en el patio trasero con una canasta de baloncesto hay más niños cerca pregunta Ana Brenda le da un empujón a Ana ¿por qué me pegas? dice Ana que se frota el brazo como si le hubiera pasado una apisonadora por encima he hecho una pregunta inofensiva Brenda me mira a mí yo mantengo la vista fija hacia adelante como si todo aquello me diera igual para demostrar que no estoy preocupada yo misma repito la pregunta de Ana ¿hay más niños cerca? un montón dice justo asintiendo con la cabeza la familia que vive en la casa al lado tiene cinco hijos dos ya están mayores que hasta podrían hacer de canguros con Dani uno de mi edad se llama José pero le dicen Pepe y también otro de la edad de Dani Juan Pedro son gemelos pregunta Tiffany no y justo se lo explica allí hay mucha gente que tiene dos nombres en vez de uno genial pienso dentro de poco tendremos que empezar a llamarle justo José justo sigue contando nos habla de la universidad en la que trabaja su padre de que allí también tienen una gran sala de juegos y que hay montones de cosas que puedes hacer luego nos habla del colegio que estuvieron viendo y que dentro de poco será su nuevo colegio después nos dice que allí no tienen solo bancos sino que también tienen sus propios lockers para guardar las cosas que construyeron el colegio hace pocos años y que en vez de tener solo un tercer curso como nosotros tienen cuatro terceros además de que no hay que llevar el almuerzo de casa porque hay una cafetería que sirve comidas y que por si fuera poco tienen hasta aire acondicionado justo sigue contando yo sigo esperando que mencione una cosa muy importante que no tienen ni su nueva escuela ni su nuevo barrio a mí pero no lo dice en la casa de los Daniels parece como si acabara de pasar un huracán seguido de un ciclón de un tornado y de un meteorito que debió caer encima esto parece una casa de locos dice la señora Daniels al ver su cocina hay cosas por todos lados cacerolas sartenes platos cajas de comida especias está todo hecho un desastre un poco como está casi siempre mi habitación pero no como la casa de los Daniels normalmente pero supongo que ya no tiene mucho sentido hablar de normalidades cuando todo el mundo está metiendo todo en cajas la señora Daniels lanza un suspiro niños por favor no se pongan en medio dentro de dos semanas y media tenemos que haber dejado la casa vacía ojalá yo no tuviera que estar aquí ni siquiera ahora pero mi madre ha tenido que ir a trabajar un par de horas a pesar de que es sábado dos semanas y media el día el día que me enteré que se iban a mudar de verdad me quedaban cinco semanas para hacerme la idea ahora ya ha pasado la mitad del tiempo justo no quiere hablar conmigo de que se va a marchar sigue haciendo como si nada hubiese cambiado y yo sigo queriendo hablar sobre su partida pero él se niega me estoy volviendo loca cada vez que se lo menciono él sugiere que juguemos o que veamos algún video cada vez que le digo justo quiero hablar contigo él me contesta yo no quiero hablar no sé qué hacer a veces creo que debería hablar con mi madre pero ella también está triste de pensar de que los Daniels se van a marchar ella y la señora Daniels son amigas desde que justo y yo estábamos en kinder niños les repito háganme hoy el favor de no ponerse en medio dice la señora Daniels tengo que empaquetar todo esto he puesto unas cuantas cajas en tu dormitorio justo quiero que revises todas tus cosas tira las cosas que nos sirvan las rotas las que todavía sirvan ponlas en una caja para dárselas después a los niños necesitados super grita justo justo Daniels le dice su madre mirándolo de una forma especial ni se te ocurra pensar que vas a poder regalar el traje que te envió la abuela rayos y truenos dice justo frunciendo el ceño te echaré una mano digo mientras me pregunto cuando me convertí en la reina de la limpieza para entrar en la habitación de justo y Dani tenemos que pasar por encima de las cajas ya listas y etiquetadas justo recoge una pelota de baloncesto y me la tira yo se la devuelvo enseguida estamos jugando al juego de puntos por pegarle con la pelota a otra persona nos inventamos ese juego cuando estábamos en segundo un punto por hacer blanco en el pecho dos puntos por un impacto directo en el trasero tres puntos por pegar en el dedo gordo del pie el pequeño y el ombligo también se pueden perder puntos se pierden cinco puntos si le das a la otra persona en la cabeza o en otros sitios tres puntos sí señor grita justo cuando me da un pelotazo en el zapato justo donde tengo el dedo gordo del pie y veinte menos por no hacer lo que te he mandado le dice la señora Daniels escucha aún tenemos que guardar muchas cosas he mandado a Dani a casa de su amigo para que pudiéramos trabajar más rápido ahora te estoy tratando como a una persona mayor justo así que haz el favor de actuar como si lo fueras justo baja la vista al suelo me gustaría saber porque cuando los adultos te dicen cosas como te estoy tratando como a una persona mayor uno se acaba sintiendo como si fuera un bebé la señora Daniels se marcha te echaré una mano le vuelvo a decir a justo empezamos a revisar las cosas que tienen los armarios y cajones en la caja importante guardábamos su colección de láminas de béisbol tres cintas azules de las carreras a tres patas de la comuna siempre las ganábamos sus modelos de aviones y todas nuestras fotos escolares voy a tirar esto a la basura porque si se entera mi madre le da un ataque justo me enseña la bola que estábamos haciendo desde hace año y medio con los chicles usados pero es nuestra la hemos hecho entre los dos y pienso en todas las veces que iba a tirar un chicle pero lo guardé en una servilleta de papel húmedo y luego en una bolsita para que siguiera pegajoso y lo pudiéramos añadir a la bola justo suspira y se encoge de hombros mi madre ya está de bastante mal humor explica pero es nuestra repito no es más que una bola de chicle dice justo con voz de estar enojado ámbar ¿por qué te lo tomas tan a pecho? esa es la gota que desborda el vaso justo se ha pasado de la raya si la tiras nunca en la vida te volveré a hablar le digo mirándolo fijamente él me devuelve la mirada y entonces coge la bola dobla las rodillas y como si fuese un balón de baloncesto la lanza sin decir palabra al montón para tirar a la basura nunca en la vida volveré a hablar con gusto Daniels no es fácil elegir a tu nuevo mejor amigo o amiga me siento en la cama concentrándome en la lista de mis compañeros de clase para empezar me va a llevar mucho tiempo decidirme y luego ¿qué pasa si la persona a la que elijo ya tiene un mejor amigo o no quiere que yo sea su mejor amiga? los nombres están escritos todos con tinta azul he cogido un bolígrafo rojo para tachar a todas las personas que no puedan ser mi mejor amigo Alicia Sánchez y Naomi Mayer son ya mejores amigas la una de la otra lo mismo les pasa a Freddy Romano y a Gregorio Bronson hay un par de chicos que son una lata y los he tachado preferiría un gusano con rabia antes que a ellos Anna Burton es demasiado ordenada y se preocupa demasiado de andar lindo nunca podría ser la mejor amiga de alguien que en la puerta de su habitación ha colocado una lista de lo que lleva puesto cada día para no volver a ponerse lo mismo al menos en las dos siguientes semanas una vez nos invitó a una fiesta de disfraces en su casa y vi que tenía las cosas en el armadio ordenadas por colores y por su longitud camisas faldas pantalones y vestidos Anna está súper tachada a Brenda Colby le he puesto una estrella de color violeta al lado del nombre está claro que es una posibilidad lo mismo que a Marco Mayer Federico Alden sin embargo es un no de todas maneras es una de esas personas que se meten el dedo en la nariz y luego mastican lo que encuentran alguien llama a la puerta Ámbar cariño puedo entrar pongo la lista debajo de la almohada claro entra mi madre con un plato y dos cucharas sé que no es una comida muy sana y que no deberíamos comer estas cosas pero hoy ya no puedo hacer más cosas suspira y se siente en mi cama mi plato favorito le digo al ver que dentro están los ingredientes para hacer una torta de chocolate con doble ración de chocolate pero sin cocinar gracias mamá le digo dándole un abrazo prométeme que durante el resto de la semana te llevarás una fruta de póster al colegio me dice manteniendo la cuchara lejos de mí te lo prometo entonces me da la cuchara las dos nos ponemos a comer durante un rato hasta que mi madre ámbar quiero hablar contigo qué les pasa a justo y a ti por qué han dejado de hablarse cómo contarle lo de la pelota de chicles o que se niega a hablar conmigo de su partida o que hace como si irse a otra ciudad fuera la cosa más fácil del mundo digo que no con la cabeza si empiezo a hablar de eso me pondré a llorar mi madre pone el plato y las cucharas encima de mi mesa y me abraza ámbar me dice dándome un beso en la cabeza esta vez no me aparto aunque casi siempre lo hago cuando ella me besa así delante de los demás ámbar y me da otro beso en la cabeza sé que vas a echar de menos a justo la verdad es que ustedes tienen una amistad muy especial no ahora ya no les digo empezando a hacer pucheros es un bruto un bruto del porte de un buque es duro ver que alguien te abandona me sigue diciendo lo odio digo y empiezan a caerme unas lágrimas no eso no es verdad me dice mi madre mirándome a los ojos mi linda ahora estás muy enojada pero sabes que justo es amigo tuyo no lo es digo yo pues entonces dime qué pasa me dice acariciándome el pelo será más fácil si me lo cuentas digo que no con la cabeza ella sigue acariciándome el pelo a veces cuando las personas tienen que alejarse de un ser querido hacen como que no pasa nada o buscan pelearse para que no les cueste tanto irse en este caso parece que han pasado las dos cosas pero piensa en todos los buenos ratos que se están perdiendo justo y tú solo porque has dejado de hablarle empiezo a llorar más odio llorar a veces tengo miedo de empezar y no poder parar nunca y ahora he empezado mi madre me abraza y me abraza yo lloro y lloro nos quedamos así sentadas un rato luego yo me aparto el señor Coten dice que estamos hechos hasta de un 80% de líquido he llorado tanto que los de la oficina meteorológica anunciarán inundaciones gracias por abrazarme mamá le digo ahora ya estoy bien prefieres quedarte sola me pregunta digo que sí con la cabeza estaré en el salón si me necesitas me vuelve a abrazar y sale de la habitación yo me quedo mirándola tengo mucha suerte de que mi madre tome en cuenta lo que yo pienso y no haga como otras mamás que no consideran lo que piensan sus hijas porque son niñas saco la lista y la miro de repente la rompo en pedazos buscar un mejor amigo no es como hacer una lista de compra saco la foto del colegio de justo del cajón de mi velador está un poco sucia desde el día en que le pinté un ojo morado y después puntitos rojos como si tuviera sarampión miro la foto durante un rato y pienso me va a echar de menos ahora quién le va a decir la palabra correcta en la clase de lenguaje quién va a hacerle un guiño cuando algún adulto idiota le diga así que tú eres justo justo la persona que andaba buscando quién va a darle la parte de afuera de las galletas rellenas quién le va a aplaudir aunque pierda el béisbol quién va a convencer a Dani de que los hermanos menores les hacen la cama a sus hermanos mayores voy a decirles una cosa justo me va a echar de menos voy a decir otra cosa yo también voy a echarlo de menos hoy en el colegio vamos a celebrar una fiesta y comeremos pizza esa es la buena noticia la mala noticia es que estamos dando una fiesta de despedida a mi ex mejor amigo justo Daniel con el que aún sigo sin hablarme he estado esperando a que me dijera lo siento pero no lo hace no sé qué espera así que hemos estado sentados juntos en clase el uno al lado del otro sin decirnos una palabra bueno casi sin decirnos una palabra confieso que un día le dije oye cabezón ¿te importaría pasarme la goma? y él contestó cabeza de chorlito búscate tú tu propia goma me duele mucho pero no pienso ceder justo es muy porfiado hoy la clase volvió del viaje a China el siguiente vuelo es a Australia me muero de ganas de ir justo sin embargo no va a volar él se marcha a Alabama de verdad ojalá Alabama fuera una persona de verdad para que yo pudiera decirle que no la soporto veo pasar a Brenda Colvin al lado de nuestros bancos y la llamo hey Brenda no te olvides de que cuando volvemos a Australia vamos a sentarnos juntas entonces justo se vuelve y le dice a Ana te prometo que te enviaré postales desde Alabama bostezo con un bostezo grandísimo en frente de sus narices para que se note que no me importa y luego hago como que me concentro en mi hoja de ejercicio para que no se dé cuenta de que estoy a punto de echarme a llorar el señor Cotten apaga y enciende las luces las pizzas estarán aquí dentro de 5 minutos extra de queso champiñones y demás levanto la cabeza y miro a justo no me parece mucho más contento que yo entonces tomo una decisión dígale al hombre que no se le escape ninguna anchoa que no nos gustan y luego y luego miro a justo haciendo como que sujeto un montón de anchoas resbaladizas justo se echa a reír yo hago como que le tiro una anchoa él hace como que la recoge vamos a salir al pasillo un momento dice justo mientras coge su mochila los dos vamos hasta donde está el señor Cotten y le pedimos permiso para salir al pasillo un momento claro dice él indicándonos la puerta cuando salimos me parece que oigo al señor Cotten decir por fin cuando ya estamos en el pasillo nos quedamos de pie y callados durante unos minutos entonces los dos decimos lo siento al mismo tiempo y enlazamos nuestros dedos meñiques no quiero que te vayas le digo y empiezo a llorar un poquito justo respira profundamente y dice yo tampoco quiero irme te parece que es fácil el nuevo colegio es grandísimo no conozco a nadie y qué pasa si se me olvida la combinación del locker todos los niños que hay allí ya se conocen mis padres dicen que tengo que ser valiente que debo dar el ejemplo a Dani que va a ser divertido pero yo sé que mi madre también está nerviosa con lo de la mudanza oí como se lo contaba a tu madre y además es demasiado tarde para meterse en cualquier equipo de béisbol infantil y allí a todos les parece que tengo un acento gracioso porque es distinto al suyo y tendré que aprender a hablar como ellos y y pregunto te voy a echar de menos dice justo sonrojándose yo sonreí me parece que llevaba años sin sonreír nos quedamos un rato y luego le digo porque no me lo habías dicho antes porque ya no me hablabas me contesta pero tú no querías hablar conmigo me defiendo no de las cosas importantes es difícil dice mirándose los zapatos quiero que te quedes le digo yo también dice justo levantando la vista pero no puedo mis padres me obligan a ir pero dicen que tú y tu madre podrán venir a visitarnos en verano en verano más me vale empezar a practicar el acento de alabama entonces justo saca una cosa de la mochila es un regalo mal envuelto es una caja de pañuelos de papel dentro de la caja está la bola de chicle gracias es el mejor regalo que he recibido en mi vida le digo sabiendo que siempre lo guardaré como un tesoro en ese momento llega el tipo del restaurante con 10 pizzas me llega el olor del queso y mi estómago reclama su ración entonces sale señor Coten de la clase más vale que entren antes de que todo el mundo se coma las pizzas es tu fiesta justo al entrar pienso en cómo serán las cosas cuando justo y yo seamos mayores y él no tenga que irse a otro sitio solo porque se vayan sus padres a lo mejor algún día podremos abrir nuestra propia empresa yo seré presidente una semana y él será presidente la semana siguiente vamos a vender tarros de miel y cajas de galletas a lo mejor algún día viajamos alrededor del mundo probando nuevos sabores para los chicles y la bola de chicle crecerá tanto que tendremos que construir una casa especial para ella hasta entonces a lo mejor puedo ahorrar parte de mi paga semanal para llamar a justo por teléfono de vez en cuando creo que me voy a prender su número de teléfono de memoria cada vez que me acuerde de mi tercer año en el colegio pensaré en justo y estoy segura de que él siempre va a pensar en mí si te gustó este vídeo recuerda darle like y si quieres ver más contenido tan entretenido y educativo como este suscríbete y activa la campanita y activa